Amigos, encantado de saludarlos. Un abrazo fraternal a los integrantes de Dragonfly. Vamos a divertirnos haciendo una mosca hoy. Una gran mosca que espero adorne y engalane vuestras cajas. Considerando los buenos resultados que tiene y ha tenido durante su historia. La mosca que vamos a hacer amigos el día de hoy se llama Barón Rojo. Esta mosca es una variante de la MyFly de la familia de los efemerópteros. Y anda bastante bien en lo que son las aguas acá de nuestra región del Maule y en todos sus afluentes. La hemos probado con éxito en varios cursos de agua. Es una mosca que no tiene gran complejidad, que es lo importante. Y que cuenta con materiales que deberíamos, amigos, todos tener a lo mejor disponibles, o por lo menos los que atamos. Estos materiales están disponibles en vuestras cajas, ya, para poder atender estos requerimientos. Un saludo muy especial a nuestro presidente, que fue el que me encargó esta tarea, ya. Y con mucho afecto, amigos, para cada uno de vosotros, vamos a iniciar el atado de esta mosca. La mosca Barón Rojo, amigos, es de origen español. La mosca Barón Rojo, amigos, es de origen español. Estar informándonos, cultivándonos y estudiando este y otros patrones que son de alto interés para nosotros. Bueno, esta mosca, amigos, la vamos a montar en anzuelos 16. También puede ser en anzuelos 14. Eso lo ven ustedes, dependiendo de cómo les acomode, ya, o qué dificultades tienen ustedes para trabajar en anzuelos muy pequeñitos, ya. Los dos números son bastante buenos a la hora de ser aceptados como parte de la alimentación de las truchas de nuestra zona. Y los materiales que esta mosca tiene son los siguientes, amigos, para que los vayamos ahí considerando. Bueno, la cola está hecha con fibras de gallo de león, ya, el abdomen de esta mosca es un dabin fino de color rojo. Y en el sector del tórax, el saco alar, va a estar integrado por tres materiales principalmente. Uno es el antron, lo vamos a utilizar como un indicador de pique, puede ser de cualquier color, algo que ustedes se haya matido y lo puedan ver en el agua. Vamos a utilizar plumas de cdc o cul de canar, que son las que ustedes ven acá en esta mosquita, ya. Acá están, y también vamos a utilizar para darle aún mayor y mejor flotabilidad, un hackle café, ya, que nos va a ayudar, amigos, a que esta mosca derive de buena forma, se mantenga el mayor tiempo posible sobre la superficie del agua y que drague, bueno, cuando ya los movimientos y la mecánica de la deriva ya no nos puedan acompañar. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, esto que está acá es goma eva de color café, que en el fondo va a ser el material que va a cerrar la mosca y nos va a ayudar a formar y dar la apariencia justamente del saco alar de este insectito, ya. Como les digo, una linda mosca, una buena mosca, con buen desempeño, con una muy buena crítica. Y lo importante, creo yo, que nos puede dar en nuestra zona, y seguramente en otras zonas del país, grandes resultados a la hora de generar las capturas de las truchas. Así es que, dicho esto, nos vamos, amigos queridos, a trabajar en este patrón. Me voy a valer de un hilo, bueno, de cualquier marca, pero sí, ojalá, número 8 o número 12, un hilo delgadito, que a ustedes les permita firmeza a la hora de acoplar los materiales, pero también la chance de no abultar en demasía nuestra mosquita, para que todos los materiales se integren de manera armónica y simétrica a nuestro ejemplar. Hacemos una cama de hilo en la parte final del anzuelo, desde la curva hasta el centro aproximadamente, y va a contemplar solamente la inclusión de las fibras de Cook de León o Gallo de León, ya. Son fibras bastante bonitas, ya. Son segmentadas, tienen brillo, tienen buen color, y lo más importante, le dan un realismo bastante categórico y claro a nuestra mosquita, ya. La forma correcta de colocarlo es esta, por lo menos para esta imitación, cuidando que las fibras queden separadas, y eso tiende a imitar la colita de la MyFly. Una vez aplicadas las fibras, vamos, amigos, por el siguiente material que se incorpora en este patrón, que es el dabing rojo, ya, con el cual vamos a construir el abdomen de nuestra mosquita. Yo me estoy valiendo un dabing común, de color rojo, pero muy finito, para que me permita, ya, ir generando la morfología y la estructura adecuada de el abdomen de esta imitación, ya. Vamos de atrás hacia adelante y vamos logrando colocar nuestro material de esta forma, ya, que sería en armonía, ojalá partir de delgado, ir concentrando un poquito más el dabing y terminar un poquito más grueso, para esto, en el fondo, genera esta, esta chance, esta posibilidad de hacer aún más real, ya, desde el punto de vista de su anatomía, este insectito, a la vista de nuestras, de nuestras truchas, ya, de las truchas que habitan acá nuestra región del maule. Una vez terminado de aplicar el dabing, ya, vamos a colocar, amigos, el antro. El antro, la única finalidad que va a tener, como les decía anteriormente, es la posibilidad de que ustedes tengan la chance real de ver dónde está vuestra mosca, porque esta mosquita, como es chiquitita, a pesar de que la puedan montar en un solo 14, se puede perder en los pliegues del agua, entre las burbujas, entre las ondas que forman la corriente, entonces, este antro a mí me va a permitir, me va a permitir ver mi mosca, ver mi imitación, y que, obviamente, tenga yo la chance de ojalá ver cómo se clava en las fauces de una gran trucha. Cortamos, y en el fondo, el antro, como les digo, va a servir como un indicador de pique, va a quedar, de esta manera, ubicado, para tratar de generar una visualización en el agua, y tener la posibilidad, como les digo, amigos queridos, de que ustedes sepan dónde va navegando, o derivando nuestra mosca. Acto seguido, amigos, vamos a tomar un trocito de goma eva, yo lo corté en trazos de 2 milímetros aproximadamente, porque esto va a ser parte del saco alar, que va a tener esta imitación, entonces, aplicamos nuestra goma eva, la aplicamos a la parte superior de nuestro anzuelo, y exponemos aquí todo, todo, todo el, el tórax, para empezar a trabajar en él. En nuestro tórax, vamos a ocupar principalmente, dos tipos de plumas, las primeras, que vamos a colocar amigos, es la del CDC, o el decanar, que son estas plumitas, que tienen una fibrita muy bonita, delgada, y que tienen mucha, mucho movimiento, en el agua, y también cuando esta mosca, cae al agua, estas fibritas, dan esa, esa ilusión óptica, del ala, batiéndose, entonces, súper importante, esta, 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 en este patrón, este tipo de plumas, y vamos a cerrar con, un hackle, que bueno, aquí vamos a ver cómo se aplica, para darle a un, mejor flotabilidad, la, el cul de canar, si de cierto hay varias formas de aplicarlo, pero la que yo sugiero, no siendo la verdad absoluta, sugiero yo ir sacando fibra por fibras, tosos de fibra, acuñándolos en la mano, ya, de esta manera, y los vamos, juntando, para tener, un, pequeño ramo, de fibras, tomarlas, de esta manera, y poder, aplicarlas, en nuestra, en nuestra imitación, cortamos un poco, el sobrante, de esta, esta mosquita, y, aplicamos, la primera, eh, la primera tanda, de, cul de canar, de nuestra, imitación, de esta manera, llegando hasta donde está, el, el foam, ya, es súper importante ahí, dejarlo bien fijado, eh, para que no se nos vaya a correr, dejamos, este grupito de fibra, por el costado, izquierdo de la mosca, y ahora, me voy a valer, de otra pluma, de cul de canar, por la cual, voy a hacer la misma operatoria, y, la voy a acomodar, por el lado, derecho, de la, de esta, de esta imitación, ya, es súper simple, como les digo, manejar esto, no es, no es tan complicado, se me quiere, amigos, queridos, paciencia, no es, y, concentración, para poder, aplicar, estos materiales, que al final, le van a dar, el éxito, a nuestra, a nuestra mosquita, y, este segundo grupo, de fibras, nuevamente, lo ubico, sobre, el, el tórax, de nuestra mosca, y, con un par de vueltas, lo fijamos, a nuestra, a nuestra construcción, cortamos un poco, los, los tallitos sobrantes, ya, y, así, no, así nos va quedando, esto, ya, de esta manera, importante, que como estamos trabajando, amigos, queridos, anzuelos pequeños, siempre, tengamos la precaución, de dejar despejado, el hojal, de nuestra mosquita, bueno, y como les señalaba, vamos a darle, y vamos a, obtener, mejor flotabilidad, de este patrón, y para eso, nos vamos a valer, de, un hackle, hackle café, digamos, combina con el, color, en general, de esta mosca, ya, y como les digo, es solamente, con la finalidad, de tener, una mejor, flotabilidad, de nuestro patrón, a la hora, de derivar, la fijamos, en la parte superior, de nuestro, punto patrón, cortamos el tallo, ya, y, ya tenemos, los materiales, listos, de nuestro, tórax, y ahora, los vamos a, a, a terminar, vamos a, a terminar, esta tarea, y para eso, nos vamos a valer, del hackle, vamos a dar, un par de vueltas, a nuestra mosquita, ya, vamos a, a dejar, nuestro hackle, instalado, ya, en el primer segmento, de la, de la mosca, ya, vamos, a cortar, el sobrante, lo tenemos listo, ya, ahora, para que no se produzca, una, un desorden, de las plumitas, y a lo mejor, la incorporación, asimétrica, de las fibras, del pul de canar, hacia uno, u otro lado, lo que hago yo, algo muy simple, estas fibritas, que están acá, del, del hackle, ya, yo las corto, y las dejo a ras, acá de la, de la otra pluma, para que, para que cuando el foam, se vaya hacia adelante, ya, solamente, eh, fije, tome, y, eh, agregue, de manera simétrica, estas fibras, a la mosca, teniendo, esto de esta manera, con un punzón, o nos valemos de la misma tijera, vamos a separar amigos, el grupito de plum, de fibras, de pul de canar, hacia un lado, hacia el otro, o sea, dejando, eh, cantidades muy similares, ya, y vamos a llevar, el, la goma eva, hacia adelante, ya, una que está fijada, hacia adelante, vamos a cerrar, esta, esta mosca, con una vuelta, con dos vueltas, ya, y, para tener, absolutamente, despejado, el ojal, de nuestra mosca, lo que vamos a hacer, lo siguiente, lo hacen muchos atadores, generalmente, no cortamos aquí, de forma inmediata, el foam, el foam, lo vamos a tomar, lo vamos a llevar, hacia atrás, ya, y aquí, le vamos a dar, eh, un par de vueltas, para que, para que se fije, ya, se fije, de esta manera, hacia atrás, ya, y tengamos, absolutamente, despejado, absolutamente, despejado, el ojal, de nuestro anzuelo, ahí lo corté, y si ustedes se dan cuenta, automáticamente, el, el, el ojal, de nuestra mosca, queda, en condiciones, ya, y, generamos, un par de vueltas más, con nuestro hilo, para, cerrar, debidamente, este patrón, ya, ahí quedó, el ojal, tiene que, como lo digo, mientras más chico, ese anzuelo, hay que ser, en extremo, precavido, para dejarlo, despejado, y no nos vaya a generar, ahí la jugada, y, bueno, cuesta, el anzuelo, imagínense, el ojal, un poco, obstruido, por el hilo, teniendo, o estando, en esta etapa, nuestro anudador, y, hacemos, eh, un par de nudos, finales, para cerrar, esta, esta construcción, la construcción, ya, estamos, que está prácticamente, terminada, en un 98%, ahora viene solamente, la sesión, amigos queridos, de peluquería, digo yo, ya, y para eso, vamos a hacer lo siguiente, porque la idea, es que, el pool de canar, eh, no quede, digamos, en toda su extensión, sino que tiene que haber, ciertos diámetros, ya, ciertos tamaños, que hacen, más factible, la morfología, de un ala batida, o, batiéndose, del insecto, y para eso, amigos, que vamos a hacer, vamos a tomar, las fibras, el de canar, las vamos, a ordenar, en nuestros dedos, esto va a quedar así, va a quedar como, un plumero, por así decirlo, y vamos a hacer un corte, ascendente, de esa manera, ya, para qué, para que yo, al soltarlo, ocurra esto, vale decir, que de una a la acá, la otra a la acá, ya, el hackle, en la parte inferior, y nuestro ojal, queridos amigos, absolutamente despejado, considerando, que la única dificultad, que podríamos tener, amigos queridos, para desarrollar esta mosca, es la aplicación, a lo mejor, del, del hackle, y yo les digo que, es súper sencillo, no tiene, no tiene un grado, tremendo de dificultad, un grado tremendo, de, o adverso, a la hora de construir, esta mosca, la, la, la pueden hacer, gente que ya se ha iniciado, en el, en el atado, o también principiantes, lo importante, amigos queridos, es que la, este patrón, tenga, eh, la divina proporción, ya, que el tórax sea tórax, el abdomen, sea abdomen, que nuestras alitas, de uno y otro lado, tenga las fibras, en similares cantidades, para poder, obtener, de ella, mejor flotabilidad, una mejor deriva, obviamente, y una presentación, óptima, en las aguas, de nuestra provincia, esta variación, de la Maifay, como les digo, eh, espero, os haya gustado, es un patrón, que, da muy buenos resultados, en nuestras aguas, y, para mí, es un agrado, compartirlo, con ustedes, y que sea, nuestro grupo, eh, destinatario, de esta tarde, atado, un gran abrazo, para ustedes, un orgullo, de estar, eh, aportando, a, al grupo, y, nos vemos seguramente, en una próxima ocasión, con otro gran patrón, por atar, y que a todos, seguramente, nos servirá, en nuestras cajas, y en nuestros ríos. Gracias.